Muy buenas tardes, estamos aquí en Casa de Gobierno y el día de hoy tenemos el honor, el privilegio de anunciarle a todos los colimenses cuatro cambios que se han llevado a cabo en el gabinete de su servidor como gobernador del Estado. Quiero empezar por Esperanza Hernández, que asume el día de hoy la Secretaría del Trabajo, es una abogada destacada, originaria de Tecomán y tendrá como responsabilidad todos los temas relacionados con la política laboral del Estado de Colima. Muchas gracias a Perita, como yo le digo, con mucho cariño y con mucho respeto y agradecerle que se incorpore al gabinete en esta importante responsabilidad. A Valeria Pérez, que le he pedido que me acompañe como coordinador de asesores. Yo he trabajado con Valeria desde hace ya muchos años, es una economista muy destacada, la conocí cuando yo daba clases en la Universidad de Colima y pues viene de desempeñarse también con mucho éxito en la Secretaría de Desarrollo Social, pero ahora estará coordinando a los asesores y todo el trabajo que se desempeña precisamente en esa importante área. Muchísimas gracias Valeria por tu respaldo y por tu apoyo. La doctora Oriana, que aquí nos acompaña, ella será responsable a partir de este momento de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias. Universitaria destacada, también con una muy importante carrera y con muchas ganas de servirle a los colimenses y sobre todo en este ámbito tan importante que regenera el tejido social, que construye valores como es la cultura y estará pues desempeñándose como titular en esta área que es fundamental para la política pública del gobierno del Estado. Muchas gracias doctora por aceptar e incorporarte a este equipo de trabajo. Y Rubén Pérez Sanguiano, que venía desempeñándose como coordinador de asesores y que ahora me acompañará en el gabinete como Secretario de Desarrollo Social. Muchísimas gracias. También con Rubén he trabajado ya hace muchos años, un gran lector, sobre todo abogado y otras profesiones, porque es un gran estudioso, pero estará como responsable de la política social, que también es muy importante en estos tiempos, entendiendo pues que la pandemia está generando estragos en la economía y que en ese sentido pues el apoyo que le podamos dar sobre todas las clases sociales más vulnerables se vuelve pues un tema fundamental en la agenda del gobierno del Estado. A los cuatro colaboradores que el día de hoy se incorporan al gabinete con estas responsabilidades pues recordarles que tenemos la obligación de cumplir con la ley, de tener muy claro cuál es el marco normativo que aplica a cada una de las áreas, que aplica al desempeño de los funcionarios, que hay que actuar con honestidad, con transparencia, con legalidad y también con mucha sensibilidad social. Atender a los colimenses es nuestra principal tarea, dar respuestas y que todo esto nos permita construir bienestar para las familias colimenses. Así que muchísimas gracias, es para mí un honor poder incorporarlas, incorporar a Rubén, poder hacer equipo con ustedes y para todos debe ser considerado un privilegio el poder servir a la gente, poder servir a los colimenses. Así que estaremos ya haciendo equipo con nuevos integrantes en el gabinete del gobierno del Estado. Pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.